Hola, ¿qué tal? Soy Luis Cortés. Os envío este vídeo para que estéis tranquilos. La situación aquí en Kiev la verdad es que es un poco caótica ahora mismo, pero nosotros estamos en una furgoneta que nos ha proporcionado la Federación Ucraniana de Fútbol intentando ahora mismo salir de Kiev. Es cierto que en Kiev la situación es bastante caótica, como os he dicho, hay muchos coches por la calle y es difícil avanzar, pero bueno, estamos intentando encontrar el mejor trayecto para poder salir de Kiev primero y poder ir en dirección a Libyev, al oeste del país, lo antes posible, para así poder cruzar la frontera desde Libyev hacia Polonia. ¿De acuerdo? Seguiré informando. Cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis que no puedo atenderos mucho en estas próximas horas porque tengo miles de mensajes y miles de preguntas también de todos los medios y nada, espero que todo vaya bien y os iré informando desde aquí. Un saludo.